Necesito un hijo de Barranca Bermeja que me ayude a preguntar y el muelle para cuándo Es la voz de Rago Gómez, el de mucho zurrón, el que le habla Barranca Bermeja, con el corazón, son, son, son ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz ¿Qué? ¿No te pareció? Entonces contesta ¡Oh!